Voy caminando y nadie llora por llorar mi sentimiento va volando al cielo hasta encontrar ese recuerdo que fui perdiendo al caminar la imagen que se fue ahora sé que fue el fin de mi vivir voy caminando camino solo por andar estoy llorando y nadie llora por llorar mi sentimiento va volando al cielo hasta encontrar ese recuerdo que fui perdiendo al caminar la imagen que se fue ahora sé que fue el fin de mi vivir voy caminando voy caminando voy caminando voy caminando voy caminando voy caminando quedo mu